Pues la vida debe ser respetada desde el vientre materno, desde el principio no contribuyendo con un ambiente, por ejemplo en el caso de los matrimonios igualitarios de condenar muchos actores de la sociedad, nos atacamos unos a otros mientras pues el enemigo común pues fue metiéndose discretamente a todos los niveles entonces yo creo que ahora pues tenemos que hacer más equipo, cuando nos hablan de reliquias pues nosotros entendemos acá los huesitos, las vestiduras Si yo creo que la iglesia debe cumplir con su misión y debe decir lo que cree y lo que ha recibido de su fundador pues la vida debe ser respetada desde el vientre materno, desde el principio hasta su final natural Igualmente el proyecto de Dios sobre el matrimonio, yo creo que la iglesia debe ser clara lo que los hizo marido y mujer, hombre y mujer Nadie se debe sentir agraviado porque es lo que la iglesia ha pensado siempre que ahora estén estas otras visiones de la vida y del ser humano no contribuyendo con un ambiente, por ejemplo en el caso de los matrimonios igualitarios de condenar, verdad, de alentar una percepción, verdad, una violencia, una agresividad no, no, decir caritativamente lo que piensan y la iglesia debe de cumplir con su misión o sea, métase la iglesia a cumplir con su misión y pues un poquito reconocer la autonomía también del orden temporal y solo si llega la necesidad bueno, pues habrá que plantearlo donde haya que plantearlo, verdad en los foros más públicos pero siempre en ese afán de decir pues esto es, de esto estoy convencido, de esto es mi fe se nos ha descompuesto un poquito la convivencia social todos hemos quizá bajado la guardia nos hemos descuidado en dejar entrar pues maneras, verdad, antivalores o conductas o maneras de pensar este, que, pues que van desembocando en esta, en la violencia, verdad en la descomposición social la iglesia quizá no hemos anunciado el evangelio, verdad respondiendo a la realidad muchos actores de la sociedad nos atacamos unos a otros nos dividimos en religiones o partidos o grupos y unos con otros mientras pues el enemigo común pues fue metiéndose discretamente a todos los niveles de la sociedad, de la comunidad y cuando reaccionamos pues estaba ya instalado estaba instalado entonces yo creo que ahora pues tenemos que hacer más equipo más equipo listo en el sentido de que pues todo está en base a la llamada de Dios que los planes son de Dios que son los tiempos de Dios no listo en habilidades no es listo en el conocimiento que tenga la realidad o en el conocimiento del proyecto de lo que se va a hacer ni listo siquiera emocionalmente que ya se me espantaron todos los pendientes o mieditos listo en que estamos en el tiempo de Dios entonces si yo voy allá no es porque yo estoy diciendo no es el producto de mis habilidades no es que yo fui me hice una promoción yo hice una campaña y yo tengo estas cualidades y se las obrezco va a ser la solución para las necesidades de la Dios y de Torreón y yo sé lo que hay que hacer en cuanto soy un enviado uno que que si las cosas salen bien pues otro es el mérito porque es el que me trae aquí que si las cosas no van tan bien pues ahí cóbrele al que me dijo que que de este viera que me mando aquí o sea en ese sentido listo en cuanto a los desde los tiempos de Dios yo así ahorita voy a lo que hay allí yo voy solo llego solo ya hay la necesidad de ir a diciendo ¿verdad? de que se necesita si se necesita conseguir más gente pero pues ahí ha de haber gente excelente si me dijo hace ocho días que nos encontramos y hasta el son de broma me dijo si me permites yo me voy a quedar ahí será una pues un motivo de de alegría ¿verdad? porque es aprovechar pues toda la experiencia ¿verdad? toda la este pues el arraigo la ascendencia que él tiene allí pues será muy valioso pues ahí ahí haremos equipo como el señor Guadalupe ¿qué extrañaré acá de? pues bueno yo creo que donde pues las familias la familiaridad que he establecido con las gentes de las parroquias donde he estado con los que he establecido familiar aquí en el seminario ¿verdad? que es una como una parroquia chiquita y es la oportunidad de establecerlo así como lazos más familiares más cercanos por en el seminario y obviamente pues mi familia de sangre ¿verdad? que por otro lado pues no estará tan lejos pues porque ciudad Camargo que es mi origen pues casi está a la mitad ¿verdad? entre Chihuahua y aquí y Torreón y pues ahí ya cuando esté allá le digo que solo que estoy extrañando exactamente ¿usted a las religias? la ah fíjese que ese es otro asunto que que yo no soy tan bueno para eso de la del comer entonces ahí las reliquias hace un año que fuimos cuando nos hablan de reliquias pues nosotros entendemos acá los los huesitos ¿verdad? las vestiduras algo que tuvo contacto con un santo pero resulta que es un un menudo ahí algo que revuelven cosas asado pues ahí yo les voy a quedar debiendo en el asado porque puerco y chile yo con calma soy malo ya las siete sopas si me dan las siete sopas solas ahí a lo mejor sí andele nada más para que agarre sazón para que agarre saborcito y ya y ya